¿Qué es lo que pasa amor? Si hay otra de los dos, de aprender el amor como un herido Si en la noche vení, yo quiero tu reino, yo quiero tu reino Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina se trata tu amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina se trata tu amor No puedo comprender tu paz entre los dos Si tanto más querido Si estando junto a mí, parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos, de aprender el amor como un león herido Si en la noche vení, yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto